Géminis, para ti, mi querido, mucho trabajo, mucho movimiento, pero si con poca lana, no, 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 a Dios hay que pedirle trabajo y dinero y al universo también. Las puertas del trabajo están abiertas para ti, vienen oportunidades muy buenas, con ventajas económicas, tú nada más ve qué te conviene más si puedes crecer más en ese lugar, aunque es poca paga, o irte a otra donde pagan muy bien pero no crecerías, así es que cuida eso, no platicas mucho tus proyectos o tus planes y adelante, adelante como los elefantes, Géminis.